Hay novedad en Colo Colo importante, sobre todo con información que llega de México, no sé si tendrá tanto asidero o no, pero se habla de que vuelve a la América la carga por el pibe Solari y eso yo creo que está fuera de los planes de Colo Colo, por lo menos inesperado, pero poderoso caballero de un dinero, si llega la plata suficiente yo no dudo que se va a ir, Edson. Yo no sé si tan inesperado, yo no sé si tan inesperado, en Colo Colo sabían que en este segundo semestre podía partir el pibe Solari, dicho eso, no ha llegado ninguna oferta aún, aún, podría llegar en los próximos días, no, lo vivimos el semestre pasado, que en México daban por hecho la partida de Solari, aseguraban cuántas veces lo conversábamos y acá decíamos no había llegado la oferta, no había llegado, de momento no ha llegado. Lo que sí yo sé, en este entorno del futbolista, es que hay intenciones de que partan, de que ahora sí hay intenciones, hubo una motivación, que era la Copa Libertadores para que se quede el primer semestre en Colo Colo, por ende, de llegar la oferta ahora, yo no sé si en Colo Colo lo ven con tan mal ojo, si se repiten los montos, si se aumenta un poco lo que había el primer semestre. Yo creo que vale más que lo que ofrecieron al principio, yo creo. Mira, yo no sé si se val, porque se hablaba de cuatro millones de dólares, yo no sé si la Copa Libertadores, que no fue mala del pibe Solari, lo valorizó tanto, no sé si su potencial, porque un poco lo que van midiendo quienes siguen a los futbolistas, cambió tanto en seis meses, yo no sé, pero creo que a montos similares un poco mejor, tal vez el pibe puede partir. Lo que es una realidad es que la oferta no ha llegado. En el tema refuerzos de Colo Colo, me parece que lo de Viana, tal vez que he sellado hoy, pero me parece que todo se va a oficializar el lunes, porque el lunes se estaría llamando a un directorio extraordinario o a una comisión fútbol para poder validar estas incorporaciones. Ayer había reunión por Geraldino, no estoy al tanto de tantos avances, y ayer habría entrenado un coquínbol futbolista, lo que no implica que esté caído, la intención sigue, por ahí podría aparecer como plan B, más propuesto por el representante que solicitado por Colo Colo, alguna opción de Leandro Venega, alguna opción, pero sigue siendo la prioridad este tema de Ignacio Geraldino. Lo de Martín Rodríguez, la complejidad que le he venido planteando, que el jugador aún no está en Europa, no ha sellado su desvinculación, hay una cláusula de salida que baja, está la intención, pero apareció ayer el nombre de Carlos Palacios como alternativa, que no ha logrado esta continuidad en Brasil, que más de alguna vez lo quiso. Oye, ayer jugó un partidazo, ¿Viste lo que pasó con Carlos Palacios? Oye, se perdió un gol que marcaba el triunfo para su equipo porque pegó en el palo, jugó bien, y lloró desconsoladamente, tuvieron que ir los compañeros a abrazarlo, el técnico dijo, Carlos Palacios para mí es fundamental porque el tipo está dándolo todo, entonces eso lo puede alejar un poco, ¿Ah? Eso pasó ayer, está la imagen de Carlos llorando, de Carlos rompiendo en llanto, después de que una gran jugada termine con con la pelota en el palo. Sí, también el técnico destacó de que desde que llegó su familia acompañada, los ha ido sintiendo mejor, ya ha ido creciendo. Yo lo planteo porque es los nombres que aparecen en el horizonte en este minuto, y yo no tengo ninguna confirmación de lo de Carlos Palacios, sí que en algún momento hubo interés. ¿Y eso? ¿Solarizó cuatro millones de dólares por tres también? No sé, yo creo que que por los cuatro está el piso, yo creo que por ahí va, y los mexicanos si ya hicieron una oferta de ese tamaño, de esa magnitud, a principio de temporada, no la van a bajar, o sea, está dentro del presupuesto que tienen, y tampoco es que se van a desangrar económicamente por ese tipo de oferta, entonces, me parece que por ahí iría los montos, vamos, vamos a ver qué pasa, insisto, sigue siendo prioridad, Geraldino, sigue siendo prioridad Martín Rodríguez, va a llegar Viana, y si sale Pablo Solari, las dudas para traer un cuarto refuerzo se van de inmediato, porque tú vendiendo un jugador por más de doscientos cincuenta mil dólares, o cediendo a préstamo, puede incorporar a otro que no cuenta dentro de los tres, así que. No es un mal momento, Edson, o sea, yo al contrario creo que sería un buen momento que Solari pudiese partir por ese dinero, digamos, porque yo no sé, a ver, si tú no dices cuatro millones de dólares, para que valga más que eso, tienes que esperar que, no sé, que Colo Colo llegue a la semifinal de Copa Libertadores. Otra Copa Libertadores. O sea, lo único que te puede hacer, que ese futbolista valga más, y no sé si creció tanto en estos seis meses, como dices tú, en estos cuatro meses, Solaris, como para que valga uno o dos millones de dólares más, lo veo difícil, es un muy buen valor para un mercado como el chileno, cuatro millones de dólares, no sé si por eso te digo va a llegar alguien de Europa, vale seis, ocho. Claro. Aguantemos los cinco meses, y se va campeón. ¿Vale más? ¿Tú crees que va a ganar más? No sé. Yo creo que podría llegar incluso a oferta de otro mercado. Ahora, yo también entiendo lo que es el futbolista. Y aguantáis cinco meses. Y yo veo la cifra y me da pena. ¿Y aguantáis cinco meses? ¿Y qué ha eliminado? Si Solari, si Solari jugara en un equipo de Argentina, jugara en Vélez Árfil, no siquiera jugara en Talleres, el tipo valdría once millones de dólares. Si tú vas a buscar un jugador que lleva diez goles en el torneo argentino, ¿cuánto cuesta? Pum, nueve palos, al tiro, pero al tiro, al tiro, hasta en Temperley. Entonces, por eso yo digo. La realidad de nuestro mercado. Oye, valoraremos un poquito también, claro, valoraremos también un poquito las perlas que tenemos, po. Es que yo. Solari es una perla del fútbol chileno. Pero yo no, no voy a eso, no es valorar o no valorar, sino que es la realidad. La realidad del mercado chileno, dime cuántos jugadores se han ido por, no sé, por ocho millones de dólares, ese es el tema. No, no sé, en sus minutos se fue a robos, en tal artículo ideal, por ahí cerca. No es por subestimar el rendimiento de Solari, me parece un muy buen fútbol. Ah, y Eduardo Vargas. Pero se fue después de ser campeón de la Sudamericana, eso es lo que te digo. O sea, para que valga un fútbolista a ese nivel, desde Chile a Europa, tiene que ser campeón de la Sudamericana, campeón de la Libertadores, no lo sé. O sea, ahí está como el riesgo de decir, a ver, vamos a seguir esperando, esperamos un año más, veamos si competimos de mejor manera, porque Colo Colo al final no pasó la primera fase. Te quedé fuera con Inter y se te acaba el segundo semestre internacional. Claro. Yo voy a aterrizar la discusión, porque estamos hablando de monto y oferta no hay. Lo vuelvo a repetir, aún no hay oferta, por ende no podemos hablar de monto. Pero también voy a decir algo, y con algún antecedente. Si llega la oferta, Pablo Solari se va a ir de Colo. Uy. Ya, esa es la bajada, pues el título entonces. Si llega la oferta, Pablo Solari se va, el jugador quiere y el club también. Exacto. Esa es la lógica. Sí, sí.